Yo le he puesto a este mensaje, verdaderos discípulos, verdaderos discípulos. Yo quisiera que miremos las características, los atributos que florecen en un discípulo genuino, un discípulo verdadero de Cristo Jesús. Así es que para base vamos a usar lo que es Juan capítulo 8, verso 28 al verso 31. Y vamos a dejar que sea el Señor hablándonos en esta linda y maravillosa tarde. Así es que Juan capítulo 8, verso 28, dice de la siguiente manera, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y dice así. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, Entonces conoceréis que soy yo, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así habló. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Pongamos atención a esa frase. Hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Y el verso 31 dice. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vamos a dar gracias al Señor y que sea él hablándonos en esta tarde. Padre Celestial, estamos delante de tu hermosa y maravillosa presencia, Señor. Hemos venido, Señor, a alabarte, a glorificarte, a exaltarte, Señor. Pero también hemos venido, Señor, a recibir esa palabra, Señor, que tú tienes para nosotros. Ese mensaje, Señor, que nos edifica, que nutre nuestras almas, Señor, y que nos sacia de una manera sobrenatural, Señor. Tú no nos has desamparado, Señor, sino que siempre tu mano, Señor, siempre tu palabra, Señor, ha sido enviada a nuestro corazón para alimentar nuestro espíritu, para alimentar nuestra alma, Señor. Así es que hoy abrimos nuestro corazón. Hoy abrimos, Señor, nuestra mente, Señor. Hoy, Señor, despertamos nuestros oídos espirituales para recibir esa palabra, ese mensaje divino que tú tienes para nosotros, Señor. Reprendemos en tu nombre, Señor, todo estorbo, Señor, que quiera venir a interferir, Señor, este mensaje, Señor, que quiera venir a ser de estorbo, Señor. Lo reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos plena libertad, Señor, en esta tarde, Señor, para recibir ese mensaje que tú tienes para nosotros. Nos sentamos a tus pies, Señor, abrimos nuestro corazón y recibimos con ansia, Señor, esa palabra que tú ya tienes preparada para nosotros. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre, es la gloria, la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento y voy a invitarle a que abra su corazón a lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Hoy en esta tarde yo quisiera invitarle a que estudiemos, aprendamos este tema que le he puesto por título, verdaderos discípulos, verdaderos discípulos. Yo quisiera preguntar hoy en esta tarde, para empezar este tema, ¿habrá un verdadero discípulo del Señor aquí en esta tarde? ¿Habrá un discípulo genuino del Señor aquí, hoy en Iglesia de Cristo, camino de santidad central? Gloria a Dios. Hoy quisiera que entendamos, que miremos, cuáles son las características, los atributos de un verdadero discípulo. Y en estas últimas semanas, el Señor me ha dado estos temas, amado hermano, que a mí en lo personal, y digo en lo personal, porque como muchos de nosotros que compartimos en este lugar, siempre testificamos y decimos que primeramente el Señor le habla a nosotros. Yo no puedo pararme enfrente de ustedes sin que el Señor me haya hablado a mí primero. Y en estas últimas semanas, el Señor, por medio de su palabra, me ha motivado a autoanalizarme, a analizar cómo está mi vida delante del Señor, cómo estoy caminando delante del Señor. Y es necesario, amados hermanos, autoanalizarnos, cómo está nuestra vida espiritual delante del Señor. ¿Dónde es que carezco hacer algo? ¿Dónde es que le estoy fallando al Señor? ¿Dónde es que necesito mejoría? Es necesario hacerlo, amado hermano, porque el anhelo del Señor no es que la iglesia mengüe, el anhelo del Señor no es que la iglesia fracase, ese es el anhelo del enemigo, verte derrotado, verte fracasado, verte en ruina. El anhelo del Señor, el deseo del Señor, es ver a la iglesia ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, que la iglesia de Cristo pueda palpar la gloria del Señor, la bendición del Señor y heredar todo aquello hermoso que Dios tiene para nosotros. Y debemos entender, amados hermanos, que cuando Dios nos llama, nos llama con un propósito y con un plan, nos llama con un anhelo, con un deseo. Cuando Dios te habló, cuando Dios fue y te llamó por tu nombre, te llamó con un plan y con un propósito y fue para que tú fueras un hijo de Dios. Porque cuando caminábamos en las tinieblas, cuando caminábamos en pecado, éramos hijos de tinieblas, éramos hijos del diablo. Y por muy duro que suene, eso era la realidad. Y de ahí te sacó el Señor, de ahí me sacó el Señor, de hijos de la tiniebla. Ahora hemos entrado a ser hijos de luz, hijos del Señor, hijos con propósitos, hijos que podemos heredar una promesa eterna del Rey. Cuando Dios te llamó, te llamó con el plan, con el propósito, de que tú seas un siervo de Él, una sierva de Él, un instrumento del Señor. Porque antes en el mundo, éramos siervos del enemigo, siervos de Satanás, servíamos al enemigo. Y muchos de nosotros éramos aquellos que incitábamos a otros a pecar, incitábamos a otros a cometer cosas desagradables ante los ojos del Señor. Muchos quizás por ahí eran aquellos que le ofrecían alcohol a otros, le ofrecían drogas a otros. Eso era, significaba ser un siervo del enemigo, un siervo de Satanás. Y de ahí Dios te rescató, de ahí Dios te levantó. Y ahora eres un siervo de Él, un instrumento del Señor. Eres alguien útil en las manos de Cristo Jesús. Ese es el Dios que tenemos, un Dios de propósito, un Dios de planes, un Dios de buenos anhelos y buenos deseos. Antes éramos adoradores del paganismo, adoradores de ídolos, adoradores del pecado de las tinieblas. Y de ahí Dios nos sacó. Ahora adoramos a un Dios vivo, ahora adoramos a un Dios eterno, ahora adoramos a un Dios perfecto, que vive y permanece para siempre. Pero también Dios nos llamó para ser verdaderos discípulos, para ser verdaderos seguidores de Él. Porque antes éramos seguidores del pecado, éramos seguidores de las tinieblas, éramos seguidores de la contaminación. ¿Cuántos de nosotros no nos deleitábamos en la carne, haciendo cosas desagradables ante los ojos del Señor? Para muchos nuestro deleite era pecar, era cometer actos inagradables, era cometer abominación. Ese era nuestro anhelo, ese era nuestro deseo, ese era nuestro deleite, ser seguidores de lo abominable, ser seguidores de lo corrupto. Pero ahora Dios te ha llamado a ser un seguidor del Señor, a ser un seguidor de Cristo, a ser un seguidor de la paz, a ser un seguidor del Dios Todopoderoso y Omnipotente. Ese es tu llamado. Ese es tu propósito. Ser un seguidor de Dios, pero no un simple seguidor. Aquí Juan capítulo 8 me dice que es necesario ser verdaderos seguidores, verdaderos discípulos. ¿Y qué significa ser un verdadero discípulo? Un verdadero discípulo es lo siguiente. Un verdadero discípulo es alguien que no simplemente profesa ser seguidor de Jesús con sus labios, sino que un verdadero discípulo es alguien que se ha entregado completamente, realmente a la voluntad de Dios y a la enseñanza de Cristo Jesús. Si está conmigo en esta tarde, un verdadero discípulo es alguien que ha declarado con sus labios y con sus acciones que ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Ahora ya no reina la inmundicia en mí. Ahora ya no reina el pecado en mí. Ahora ya no reina las tinieblas en mí, sino que ahora el poder del Espíritu Santo de Dios es el que reina en mí y me guía a toda verdad y me guía a toda justicia. Un verdadero discípulo es alguien que no honra a Dios solamente de labios, sino que un verdadero discípulo es alguien que honra a Dios con su corazón. Es alguien que no simplemente lo honra con sus labios. Aquí la palabra del Señor nos habla que los fariseos solo honraban a Dios de labios, pero sus corazones estaban lejos de la santidad de Dios. Una cosa es honrar a Dios con tus labios simplemente. Otra cosa es honrar a Dios con tu corazón. Un verdadero discípulo es alguien que está enamorado de su maestro y es alguien que se deleita en la enseñanza de Cristo Jesús. Eso es un verdadero discípulo. Que tu deleite es la enseñanza del Rey. Que tu deleite es la instrucción del maestro. Que tu deleite es escuchar la voz de Dios. Es escuchar la grandeza de Cristo. Que tu deleite es estar en la presencia de Dios y recibir el toque del maestro y recibir la gloria de Dios. Ese es un verdadero discípulo. Entonces entendamos, no simplemente se trata de decir yo soy un siervo de Dios. Yo soy un seguidor de Cristo. Yo soy un seguidor del Señor. Porque cualquiera lo puede declarar y profesar con sus labios. Pero un verdadero discípulo es alguien que le muestra a este mundo con acciones que realmente es un hijo y una hija de Dios. El Señor no está buscando. El Señor no anhela. El Señor no quiere discípulos que no son genuinos. El Señor no anhela discípulos mediocres. El Señor no anhela discípulos a medias. El Señor quiere discípulos auténticos. El Señor quiere discípulos que le sirvan al 100%. El Señor no quiere discípulos que un día están de un ánimo. Voy a servirte Señor. Vienen las luchas, vienen las pruebas y al siguiente día Señor mejor me detengo, mejor no te sirvo. Déjala pienso Señor, déjala medito Señor. El Señor quiere en su reino a gente determinada, a gente que tenga convicción en su corazón, que realmente le quiere servir a Dios, realmente quiere seguir al Señor con sus acciones, con sus labios y con todo su corazón. Si está conmigo en esta tarde. Ahora, hemos entendido lo que es un verdadero discípulo. Entonces, entremos en el pasaje que hemos leído en esta tarde. Porque aquí Juan capítulo 8 nos enseña cuáles son los atributos, las características y las evidencias que florecen, que testifican lo que es un genuino, un auténtico y un verdadero discípulo. Quisiera leerlo una vez más y así ya entramos en el centro del tema. Decía el verso 28 de Juan capítulo 8 Les dijo pues Jesús cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre entonces conoceréis que soy yo y que nada hago por mí mismo sino que según me enseñó el Padre así habló. Porque el que me envió conmigo está no me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Hablando de estas cosas muchos creyeron en Él dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él si vosotros permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. Un resumen de Juan capítulo 8 es que miramos que al inicio de Juan capítulo 8 el Señor llega al templo de Jerusalén empieza a hablar empieza a dar un discurso y de repente acontece el acto que los fariseos los escribas traen a la mujer adúltera porque la habían cachado en lo que era el acto del adulterio y después de aquello el Señor sigue con su discurso sigue con lo que Él estaba enseñando sigue con lo que Él estaba predicando en ese instante ahí en el templo de Jerusalén y aquí miramos en los versículos anteriores que lo que el Señor le decía a los judíos es que Él era la luz del mundo que Él había sido enviado con un plan con un propósito y como el Padre era el que daba testimonio de Él y como el anhelo de Él era hacer la voluntad del Padre hacer el propósito que Él fue encomendado para hacer mas sin embargo dice la palabra del Señor en el verso 27 que mientras el Señor hablaba predicaba dice que muchos no entendían lo que hablaba del Padre muchos no captaban a entender lo que el Señor hablaba en esos instantes lo que el Señor hablaba en ese discurso y es ahí cuando el Señor en el verso 28 les dice no entienden no comprenden sabes saben cuando es que ustedes van a comprender lo que yo estoy hablando cuando hayáis levantado el Hijo del Hombre entonces ahí conoceréis que soy yo y que nada hago por mí mismo sino que según me enseñó el Padre así habló me quisiera detener en esta frase aquí en el verso 28 cuando dice cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre entonces conoceréis que yo soy que quería dar a entender el Señor cuando el Señor hablaba estas palabras cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre muchos podríamos pensar analizar y meditar que estaba hablando que a Él se le iba a adorar que se le iba a exaltar se le iba a glorificar y era ahí donde iban a entender que cuál era su plan su propósito pero sin embargo el Señor aquí estaba hablando de otra cosa estaba hablando de otra situación y cuál era esa situación el Señor no estaba dando a entender que se le iba a exaltar que se le iba a glorificar sino que al decir cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre les estaba dando a entender que Él iba a ser levantado pero en el madero de la cruz del Calvario pero en el madero de la cruz del Calvario cuando Él dice ustedes me van a levantar está hablando de que les está anticipando que iba a ser crucificado y levantado en el madero de la cruz del Calvario y qué fue lo que aconteció en el madero de la cruz del Calvario lo que había sido profetizado en el Antiguo Testamento he aquí el varón inmolado he aquí el varón que iba a morir por nosotros he aquí el Señor mismo manifestado en carne iba a derramar sangre iba a morir por nosotros por amor a usted por amor a mí y para ser libres de lo propio del pecado y para heredar la gracia de Dios la misericordia de Dios eso es lo que aconteció cuando el Señor fue levantado en la cruz del Calvario y era ahí donde ellos iban a entender que Él realmente había venido con un plan que Él realmente había venido con un propósito y dice la palabra del Señor en el verso 30 hablando Él estas cosas entonces muchos creyeron en Él o sea que después de que el Señor les anticipa de aquel acontecimiento muchos reaccionaron y ahí empezaron a creer en Él déjeme decirle amado hermano amada hermana que está aquí que muchos de nosotros también de la misma manera recibimos esa revelación del Señor muchos de nosotros que estamos aquí un día se nos fue revelado por medio del Señor que Él un día murió por ti un día murió por mí un día derramó sangre un día Él fue levantado en esa cruz y es por eso que hoy yo tengo entrada a la presencia de Dios y es por eso que hoy yo puedo venir y levantar mis manos es por eso que hoy yo puedo acercarme a sus pies glorificarlo es por eso que hoy yo le puedo decir a Satanás en su cara yo ahora soy libre para la alabanza y para la gloria de la honra del Señor es por eso que hoy ahora yo puedo testificar yo era un borracho pero ahora soy un siervo de Dios es por eso que ahora yo puedo testificar yo era un marihuana pero ahora soy un hijo de Dios porque un día la revelación del Señor vino a mi corazón vino a mi mente y me enseñó que hubo alguien que hace dos mil años murió por mí para darme libertad eterna de la condenación del mundo y es por eso que ahora me deleito en su presencia es por eso que ahora me deleito en su bondad y su gracia porque esta revelación de la palabra de Dios vino a mi vida cuando la revelación de la palabra de Dios viene a nosotros se nos abre el entendimiento y reconocemos lo que el Señor hizo por nosotros y al reconocer lo que el Señor hace por nosotros nos lleva al primer atributo que quiero tocar en esta tarde que ahora creemos en Él ahora creemos en Él uno de los atributos de un verdadero discípulo es que un verdadero discípulo cree en el Señor un verdadero discípulo cree en el sacrificio del Cristo de la gloria un verdadero discípulo es alguien que está convencido de lo que es Dios de lo que hace Dios y de lo que va a ser Dios creer significa estar convencido cuando yo soy alguien que he sido convencido yo puedo ser un discípulo porque yo tengo convicción en mi corazón que ahora yo entiendo yo reconozco a quien yo le estoy sirviendo a quien yo estoy siguiendo a quien yo estoy adorando se lo voy a decir de esta manera muy directa para que me entienda no puedes ser un discípulo del Señor si no has creído en el Señor y yo no pido perdón hermanos es la realidad no podemos ser verdaderos discípulos del Señor si no hemos creído en el poder de Dios en la grandeza de Dios de lo que Dios es de lo que Dios hace porque alguien que no ha creído en Dios será un discípulo sin propósito será un discípulo sin identidad será un discípulo sin causa será un discípulo sin razón no tendrá propósito razón por la cual seguir al Señor y es por eso que tristemente hay muchos que vienen a la casa del Señor vienen a cantar simplemente por cantar simplemente porque les gusta la música por eso es que hay muchos que oran solo por orar pero no saben porque oran no saben para que oran es por eso que muchos se acercan a la casa de Dios solo de una manera mediocre superficial porque porque no han creído en Dios porque no han no han estado convencidos de lo que es Dios de lo que hace Dios pero cuando uno está convencido de lo que es Dios y de lo que Dios ha hecho en mí yo tengo una razón por la cual yo me acerco a este lugar para cantar a Dios yo tengo un motivo por la cual yo vengo a buscar la presencia de Dios cuando yo estoy convencido hay razón hay motivo por la cual yo vengo a deleitarme en la presencia de Dios ese es un verdadero discípulo alguien que ha creído en la enseñanza del maestro alguien que está convencido en la enseñanza del maestro la palabra de Dios te ha convencido te ha redarguido te ha cambiado te ha transformado y ahora tú al sentir ese cambio al sentir esa transformación ya no eres el mismo ya no eres la misma porque allá amado hermano yo le aseguro que si no hubiera sido por la palabra de Dios por la mano de Dios muchos no estuviéramos aquí en este lugar pero un día la palabra de Dios fue sembrada en mi corazón un día la palabra de Dios vino a mi corazón y me convenció me redarguido me transformó y es por eso que ahora yo estoy delante de la mesa del maestro no sé si está conmigo en esta tarde un verdadero discípulo es alguien que está convencido ha entendido ha palpado la enseñanza del maestro un verdadero discípulo es alguien que ha tenido una experiencia con el maestro no podemos creer en algo si no hemos tenido una experiencia una conexión con aquello si está conmigo en esta tarde no puedo profesar seguir a algo seguir a alguien si ni siquiera ha tenido contacto con aquello o con aquella persona seré un seguidor superficial un seguidor lejano un seguidor a medias un seguidor que no entiendo lo que estoy siguiendo y solo lo estoy siguiendo por seguirlo por seguir las corrientes pero cuando uno ha tenido una experiencia con Dios cuando uno ha sentido el toque de Dios cuando uno ha sentido las caricias de Dios entrar en su corazón y tocar su corazón tú puedes testificar con tus labios y con tu corazón lo que Dios ha hecho en ti y es por eso que tú lo sigues y es por eso que tú caminas con él y es por eso que cuando te preguntan por qué eres cristiano por qué eres cristiana tú les respondes y les dices es que un día Dios me cambió me transformó hizo algo nuevo en mí pero hermano qué triste sería que un día nos preguntes por qué eres seguidor del Señor y no saber cómo responderles es que nací en el evangelio es que como mis papás eran cristianos pues para no cambiar de religión mejor me quedé ahí eso no es válido eso no vale para ser un verdadero discípulo del Señor tenemos que primeramente estar convencidos de lo que es Dios de lo que hace Dios de lo que hizo Dios hace dos mil años sigamos avanzando porque el tiempo avanza entonces el Señor al decir cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre dice el verso 30 que entonces hablando él estas cosas muchos creyeron en él fueron convencidos entonces el verso 31 donde nos vamos a centrar dice dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos entonces el Señor les dice han creído están convencidos de lo que acabo de decir lo han entendido ahora si quieren ser verdaderos discípulos ya creyeron ahora lo siguiente que tienen que hacer les daba entender al Señor a los judíos es tienen que permanecer en mi palabra tienen que permanecer en mi palabra entendamos el primer paso es creer para ser un verdadero discípulo primero tengo que creer y después de que he creído el siguiente paso para ser un verdadero discípulo es que un verdadero discípulo va a permanecer en la palabra bendita santa y verdadero del maestro de maestros ese es el segundo atributo la segunda característica de un verdadero discípulo yo permanezco en la palabra de Dios que significa permanecer permanecer significa hacer permanencia permanecer significa estabilidad permanecer permanecer significa firmeza o sea que cuando yo permanezco en la palabra de Dios yo voy a ser permanencia la palabra de Dios o sea que nada ni nadie me va a mover de lo que yo he creído voy a ser firme voy a ser estable voy a ser permanente en la palabra de Dios y que es la palabra de Dios que es la palabra de Dios la palabra de Dios es la voz de Dios la palabra de Dios es la voz de Dios la palabra de Dios es la guianza del Señor la palabra de Dios son los estatutos del Señor la palabra de Dios son las ordenanzas del Señor un verdadero discípulo permanece en todo aquello yo permanezco en la voz de Dios yo me afirmo en la guianza del Señor yo me establezco en los estatutos y las ordenanzas de el Señor un verdadero discípulo amado hermano hace permanencia la palabra de Dios hace raíz en la palabra de Dios y cuando uno se arraiga a la palabra de Dios dice la palabra del Señor que los que confían en el Señor serán como el monte de Sion que no se mueve y permanece para siempre cuando yo hago permanencia la palabra de Dios los estatutos de Dios levante lo que se levante venga lo que venga venga guerra venga tribulación venga estrés ansiedad venga lucha venga prueba yo voy a permanecer en lo que he creído la santa voz de Dios la santa palabra de Dios los estatutos verdaderos de Cristo nada me mueve nada me aparta nada me detiene cuando yo hago raíz me arraigo a la palabra de Dios entonces al hacer raíz en la palabra de Dios empiezan a florecer frutos empiezan a florecer más atributos empiezan a ser a florecer más características que le muestran con verdad al mundo entero que verdaderamente soy lo que profeso ser un hijo de Dios un seguidor de Dios un discípulo verdadero del Señor porque la palabra del Señor dice que por nuestros frutos seremos por nuestros frutos seremos conocidos un verdadero discípulo deja que los frutos que están floreciendo en él testifiquen de lo que verdaderamente es no necesito andar gritando en las esquinas yo soy esto yo soy lo otro yo hago acá yo hago asá yo tengo este puesto yo hago lo otro yo mando aquí yo hago esto no los frutos que florecen y se reflejan en ti le dan testimonio a este mundo que en verdad eres lo que profesas ser un seguidor de Dios un discípulo de Dios y cuáles son esos frutos que florecen en un verdadero discípulo creo en él permanezco en su palabra y soy fiel y leal a él un verdadero discípulo es un discípulo que le va a ser fiel y va a ser leal a las instrucciones a la voz y a la enseñanza de el maestro si tú eres alguien fiel a la palabra de Dios alguien leal a la palabra de Dios a la voz de Dios es que eres un verdadero discípulo pero un discípulo falso un discípulo que no se ha arraigado a la palabra de Dios le va a costar serle fiel al maestro le va a costar permanecer en el evangelio puro y santo le va a costar serle leal al Señor y es por eso que tristemente amados hermanos hay muchos que se han desviado de la doctrina verdadera del evangelio de Cristo Jesús es por eso que hay muchos que tristemente vinieron doctrinas erróneas vinieron doctrinas que no tienen fundamento que son abasados en la palabra de Dios y esos esas enseñanzas esas enseñanzas los seducieron y los apartaron del verdadero camino del Señor pero por qué porque no había permanencia en la palabra de Dios y cuando no hay permanencia en la palabra de Dios yo no seré un discípulo fiel yo no seré un discípulo leal a la enseñanza de Cristo Jesús hoy más que nunca amado hermano es terrible ver como se están levantando tantas falsas enseñanzas tantos falsos maestros tantos apóstatas que predican una apostasía terrible y muchos cristianos que profesan ser discípulos allá andan allá andan escuchando aquello aquello que no edifica aquello que corrupte aquello que solo vino a endulzarles el oído hermano ten cuidado hermana ten cuidado ten cuidado arraigate a la palabra de Dios haz permanencia a la palabra de Dios para que cuando vengan esas doctrinas erróneas a querer seducirte tú las puedas reprender en el nombre del Señor Jesús y les puedas decir sabes que yo de lo que he creído yo no me muevo de aquí yo no me aparto de aquí porque yo he entendido con convicción con claridad a quien le sirvo a quien busco a quien honro a quien es aquel que me enseña y me nutre y me satisface quieres ser un verdadero discípulo se le fiel al Señor se le fiel al Señor se le leal no te dejes engañar la palabra del Señor dice y si aún vinieran ángeles predicando algo que no es no hagas caso es palabra de Dios mejor arraigate a este evangelio puro la palabra de Dios dice la palabra de Dios que esta palabra es leche no adulterada esta palabra es pura esta palabra es fresca esta palabra te nutre esta palabra te impulsa a seguir hacia adelante te motiva te anima te guía eso es lo que hace la palabra de Dios seamos discípulos fieles discípulos como los cristianos de la iglesia primitiva esos eran discípulos verdaderos discípulos fieles los cristianos de la iglesia primitiva que eran torturados que eran dados a comer a los leones los torturaban horriblemente a las mujeres embarazadas para que negaran su fe para que traicionaran al maestro y muchos de ellos murieron pero murieron siendo fieles al maestro de maestros amado hermano un verdadero discípulo aunque venga tribulación aunque venga angustia aunque venga tribulación necedad un verdadero discípulo no traiciona al maestro un verdadero discípulo no se revela en contra de su maestro venga lo que venga levante lo que se levante un verdadero discípulo es como el apóstol pablo el apóstol pablo decía quien me apartará del amor de dios ni hambre ni cuchillo ni filo ni lo alto ni lo profundo ni potestades ni ángeles nada me apartará del amor de dios porque había convicción en el corazón del apóstol pablo y esa misma convicción la puedes tener tú esa misma convicción la puedo tener yo y esa convicción me ayudará a ser un discípulo fiel hasta que el señor me mande a llamar o hasta que el señor levante a su iglesia un verdadero discípulo es un discípulo fiel un verdadero discípulo es un discípulo que da testimonio un discípulo que da testimonio la palabra del señor dice en juan capítulo 5 verso 39 dice que escudriñemos las escrituras porque ellas dan buen testimonio de mí eso es lo que hace el permanecer en la palabra de Dios cuando un discípulo permanece en la palabra de Dios serás un discípulo un seguidor que da buen testimonio del maestro que da buen testimonio del señor un verdadero discípulo del señor amado hermano no vive una doble vida en la iglesia soy uno y en la calle soy otro en la iglesia soy un santo y en el trabajo soy un diablo en la iglesia soy un adorador y en la calle adoro a los ídolos un verdadero discípulo da buen testimonio del señor en todo tiempo y en todo lugar un buen discípulo del señor busca la santidad en todo tiempo un buen discípulo del señor busca consagrarse ser un discípulo íntegro en todo tiempo un verdadero discípulo no se contamina con la corrupción de este mundo un buen discípulo da buen testimonio del poder de Dios de la obra de Dios de las maravillas de Dios eso es lo que hace un verdadero discípulo alguien que profesa ser discípulo y su testimonio dice lo contrario tristemente es un discípulo a medias es un discípulo mediocre es un discípulo falso y lamentablemente tristemente así hay algunos que aquí damos testimonio de algo y afuera damos testimonio de otra cosa si queremos ser verdaderos discípulos el afirmarnos en la palabra de Dios la palabra de Dios va a florecer en estos atributos que darán testimonio bueno de mí y del Señor sigamos adelante porque el tiempo está avanzando siguiente un verdadero discípulo del Señor será un discípulo obediente a la voz de Dios un verdadero discípulo es un discípulo obediente a la voz de Dios Juan 10 27 dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen mis ovejas oyen mi voz yo las conozco y me siguen una característica de un buen discípulo es que uno obedece la voz de Dios en todo tiempo uno sigue la voz de Dios en todo tiempo y cual es la voz de Dios hace rato decíamos que la voz de Dios es la palabra de Dios la voz de Dios son los estatutos de Dios la voz de Dios es el llamado de Dios cuando Dios viene a llamarme cuando Dios viene a visitarme un buen discípulo obedece esa voz yo obedezco su palabra yo sigo su palabra cuando el Señor me manda despertar a las 4 de la mañana y me dice oye levántate que quiero hablar contigo un buen discípulo oye y obedece esa voz aunque la carne no quiera levantarse aunque la carne no quiera despegarse de las cobijas cuando el Señor te llama a orar en la madrugada un buen discípulo se va a levantar se va a postrar delante de la presencia del Señor y le va a decir al Señor Señor háblame que tu siervo oye Señor háblame que te estoy escuchando Señor háblame que yo escucho tu voz un buen discípulo obedece la voz de Dios cuando Dios le dice ve y evangeliza por allá ve y predica el evangelio por allá no me niego no me rebelo ante esa voz yo obedezco y lo hago porque sé que Dios me está llamando a servirle y como buen discípulo tengo que servirle tengo que honrarlo tengo que obedecerlo un buen discípulo se deja llevar por estas palabras el que quiera ir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame un discípulo se niega a su voluntad carnal se niega a su deseo carnal y sigue la voluntad de Dios cueste lo que cueste pase lo que pase yo soy obediente a su voz y hago lo que el maestro me está diciendo que yo hago pero alguien que se revela a esa voz alguien que se niega a esa voz es un discípulo desobediente y al ser un discípulo desobediente no seremos categorizados como verdaderos discípulos y aunque duele amado hermano es la verdad yo les compartí a los jóvenes hace dos semanas que yo estoy aquí porque un día yo obedecí la voz de Dios y honré la voz de Dios porque mis planes mis anhelos mis deseos eran estudiar formar una buena carrera y lo empecé pero un día la voz de Dios intervino mi caminar a los 19 años 20 años y aunque humanamente carnalmente era una decisión difícil dejar mi carrera dejar mi estudio yo obedecí la voz de Dios y les decía a los jóvenes ha sido la decisión más hermosa y maravillosa de mi vida honrar y obedecer la voz de Dios he sido el hombre más feliz de este mundo he sido el joven más feliz de este mundo porque obedecí la voz de Dios y es que cuando un discípulo obedece la voz de Dios Dios te honra también a ti Dios te bendice también a ti Dios no te deja avergonzado aunque el enemigo venga a mentirte a tu cara y a decirte eres un loco por lo que estás haciendo eres una loca por lo que estás haciendo como vas a sacrificar tanto trabajo tanto estudio por seguir la voz de Dios oh amado hermano yo vengo a decirte no hay nada más hermoso que obedecer la voz del santo de Israel no hay nada más hermoso que servirle al rey no hay nada más hermoso que ser un instrumento de Dios un vaso de Dios y yo miro hacia atrás ocho años después y no me arrepiento de tomar la decisión que he hecho y no ha sido en vano obedecer la voz de Dios obedece la voz de Dios hermano y serás un verdadero discípulo termino con esto un verdadero discípulo no sigue a Dios por lo que hace sigue a Dios por lo que es un verdadero discípulo seguidor del Señor no va a seguir a Dios simplemente por lo que él hace sino que va a seguir a Dios por lo que Dios es y que es Dios Dios es el santo de los santos Dios es el creador del universo Dios es el alfa al omega el principio y fin Dios es aquel que merece alabanza adoración en todo tiempo Dios es aquel que venció a la muerte Dios es aquel que vive y permanece para siempre un verdadero discípulo sigue a Dios por lo que él es el alto el sublime el Señor iré el Señor Rafa y no lo seguimos simplemente por lo que él hace es poderoso Dios es poderoso hace milagros Dios hace milagros hace lo imposible posible lo hace pero tristemente hace dos mil años cuando el Señor se manifestó en carne hubieron muchos que siguieron al Señor solamente porque sanaba a los enfermos solamente porque les daba de comer porque multiplicaba los panes multiplicaba los peces habían muchos que solo seguían al Señor porque levantaba a los muertos y todos ellos seguidores no permanecían todos esos seguidores no continuaban caminando con el maestro porque solo seguían al maestro por conveniencia propia por ver solo por lo suyo pero un verdadero discípulo no tiene su confianza puesta en los milagros un verdadero discípulo no tiene su confianza puesta en simplemente las obras de Dios porque si uno tiene su confianza puesta solamente en los milagros de Dios solamente en las obras de Dios cuando el Señor tarde en contestarte cuando el Señor esté trabajando en su tiempo y no te esté contestando a tu tiempo te vas a decepcionar te vas a rendir vas a fracasar si seguimos a Dios solo por lo que él hace es capaz que cuando no veamos la mano de Dios algunos hasta blasfemen de Dios porque así lo hizo la mujer de Lot digo la mujer de Job disculpen la mujer de Job estaba acostumbrada a tener todo vivía bien eran enriquecidos abundantemente y cuando vio a Job sufriendo que había perdido todo le dijo maldice a Dios y muérete ¿por qué? porque el confiar solamente en las bendiciones de Dios y no en Dios cuando vengan las pruebas cuando vengan las luchas te vas a decepcionar vas a fracasar vas a tambalear vas a caer derrotado pero qué hermoso es que hayan discípulos que no confíen en las obras de Dios sino que confíen en el Dios mismo y aunque se levante guerra aunque se levante angustia aunque se levante necedad aunque se levante aflicción uno dirá como decía el salmista alzaré mis ojos hacia los montes de donde viene mi socorro mi socorro no viene de lo terrenal mi socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra mi socorro viene del autor y consumador de la fe mi ayuda mi socorro viene de la mano bendita de Dios has confiado en las obras y no en Dios hoy el Señor te dice cambia de mentalidad cambia de pensar porque ese pensar te llevará te llevará a un fracaso te llevará a una ruina ten la mentalidad de un verdadero seguidor de Dios Señor estoy pasando por esto por lo otro pero sigo esperando en ti sigo confiando en ti Señor sé que estoy pasando por esto Señor pero yo tengo el optimismo Señor que tú a tu tiempo vas a obrar Señor yo sé que estoy pasando en la edad económica Señor pero tu palabra dice joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan un verdadero discípulo deja que la palabra de Dios sea animándolo motivándolo guiándolo en todo tiempo hoy el Señor quiere que nos autoanalizcamos somos verdaderos discípulos somos verdaderos seguidores somos verdaderos hijos de Dios o somos seguidores mediocres somos seguidores que solamente de labios profesamos serlo pero nuestras acciones dicen lo contrario hoy el Señor te invita a que te autoanalices y hoy el Señor nos ha mostrado que un verdadero discípulo cree en el Señor un verdadero discípulo permanece en su palabra un verdadero discípulo es fiel un verdadero discípulo da testimonio un verdadero discípulo obedece y un verdadero discípulo sigue a Dios por lo que él es y no por lo que él hace le invito a que lleve esta reflexión en su corazón y medite en ella y se autoanalice por hoy vamos a detenernos aquí y lo voy a invitar que se ponga de pie un verdadero que se ponga un verdadero discípulo de pie